Algo nuevo para ti Algo para los roñeros Michel Primes Algo para los roñeros Rango Lura Componentes Carines Abre para las chicas de esta noche Algo para las chicas de esta noche Algo para las chicas de esta noche Abre para las chicas de esta noche Apostolos Algo para las chicas de esta noche Para todos los supervisores y supervisores Para los de Matamoros ¡Yeah! ¡Ontestañito de Matamoros! ¡Yo ya! ¡El de Matamoros! ¡Para! ¡Para todos los que están bailando!